Música Empezamos en 3, 2, 1 Música Quiero saludar a todos mis hermanos y amigos Todos los que se están dando citas en esta hora a través de las redes sociales Estamos trabajando con lo que es el proyecto Háblame Junto a los muchachos que están trabajando en el video Y mi primo hermano Samuel Hernández Estamos trabajando todos aquí hermanos Cuando comenzamos aquí a grabar se sintió una presencia Se metió en el Espíritu Santo Y Dios comenzó a tocar los corazones de los que están grabando Esto ha sido algo espectacular Dios comenzó a ministrar Esto es lo que pasa cuando hay gente ungida Gente de Dios Que todo lo hacen con el corazón Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Háblame Tócame Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu Háblame Tócame Pronto van a tener estrenado este tema Háblame Escrita por mi primo Fernando Hernández Y está en su disco Yo solamente soy un colaborador de él Dentro de ese disco Así que usted En los próximos días Sea parte de este proyecto Van a estar en todas las plataformas Y si ya lo vio porque ya salió Y nos está viendo un año después que grabó Dile a Dios que te hable porque en este día Yo te voy a hablar A tu lado estaré Soy el Espíritu de Dios Soy el Espíritu de Dios Y a tu lado Por siempre estaré Soy el Espíritu de Dios Soy el Espíritu de Dios